Hola, Sebastián, ¿cómo estás? No, no, estaba escuchando a Tata recién que dice que es todo político y... En realidad yo le quiero preguntar a él, que responda a esta pregunta, que yo a usted le cobre 5.600 pesos a ver si esto es política. Nosotros estamos pasando hambre, estamos pasando necesidades. Esto no es política, hermano. Vengan a dar la cara y denle una primera explicación y que le expliquen cómo hacemos para vivir con 5.600 pesos. Esa pregunta quiero que me respondan, nada más. Que no venga a hablar de aumento y boludeces. ¿Eh? Por favor, lo único que le pido, que me responda esa pregunta, nada más. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, 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 estar con los compañeros, lógicamente agudizando la medida, porque ante la falta de respuesta, bueno, los compañeros, con los compañeros hemos decidido hoy empezar a... estamos quedando cubiertas acá enfrente a la delegación y le voy a declarar que se sumaron los compañeros de Atalaya, lo cual nos da un espaldarazo inmejorable y hace cada vez más legítimo nuestro reclamo, ¿no? La verdad que yo creo que lo que está haciendo Tata es, este... Él mismo está agitando el conflicto con lo que dice, porque es lamentable, todo lo que ha dicho es lamentable. Los compañeros en su momento dijeron que necesitaban un camión cero kilómetros, lo cual nos parece perfecto, nos parece perfecto y debe sentirse orgulloso que esos trabajadores estén reclamando herramientas para trabajar. Más que enojarse, debería estar orgulloso y traer las herramientas que necesitan. No me parece alocado que los trabajadores, y que piensen que le vamos a... vamos a estar por encima de la gestión de él. Nosotros, como trabajadores, conocemos el oficio, conocemos los trabajos, y lo que hacemos es reclamar las herramientas, en este caso, un camión cero kilómetros. Yo no lo veo, al contrario, debería sentirse orgulloso que tiene trabajadores que están pidiendo un camión para trabajar, porque... Yo, si querés, ahora te pasamos la foto, además, para que veas las condiciones que está el camión. Nosotros ahora estamos acá en el corralón de Davio, y, para que lo sé patata, porque no sé si lo conoce, no tienen ni siquiera para calentar el agua a los muchachos, Sebastián. O sea, en estas condiciones, he venido trabajando desde hace mucho tiempo, y, bueno, hay situaciones que no dan para más. Después también, lamentable, esto que siguen con esta historia, que son los de Verónica, que son la cara... Yo lo quiero decir por última vez, y que quede claro, los trabajadores votaron una comisión administrativa, votan sus delegados, nosotros estamos elegidos por los trabajadores, no por él, no por él. Lógicamente, lo mismo que debería ser, meterse dentro de nuestra organización. ¿Contaban que ustedes han faltado a una convocatoria que habían realizado, a una reunión que iban a llevar a cabo? Sí, lo escuchamos, pero está bueno que me lo preguntes. Entonces, nosotros hicimos un pedido de audiencia, y el día lunes, mientras ellos nos llamaban para la reunión, nosotros estábamos acá defendiendo a los compañeros, porque habían mandado a la policía a notificarlos. Por eso no fuimos a la reunión. En este momento no vamos a ir a ninguna reunión, salvo que nos llamen a negociar por este conflicto, que además, si no lo resuelven pronto, nosotros vemos que esto se va agonizando, lógicamente está provincializado, ya en todo el mundo Ate se está sabiendo, y estamos recibiendo solidaridad de todas las seccionales del conurbano. El día sábado, porque nosotros el día sábado también trabajamos, vamos a participar de una regional, donde vamos a ir a expresar la problemática que estamos teniendo en barrio, y lógicamente estamos dispuestos a usar la medida, más cuando hay una función tan firme de los trabajadores. Queremos dialogar, que quede claro, Sebastián, nuestro teléfono lo tienen todos, lo tienen todos. Entonces, en ningún momento vamos a permitir que ni Peluso, ni Tata, ni ninguno de ellos se arroguen la representación de los trabajadores.